Yo soy Diego Carriqueo, comunicador audiovisual, nacido en Viedma, hijo de barilochenses. En estos momentos estoy trabajando en el Festival Audiovisual Bariloche. Cuando te vas de tu lugar y tenés presente constantemente el lugar en las cosas que haces, es donde te sentís rionegrino. En la pantalla es un espejo, un pueblo sin ese espejo no podría desarrollarse. Así que, bueno, invito a compartir todas las historias nuestras contadas por realizadores de nuestra provincia a seguir mirándonos, a seguir conociéndonos.